hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de android desde cero bueno amigos pues en el vídeo anterior lo que hicimos fue un vídeo un poquito largo pero logramos diseñar nuestra pantalla para poder iniciar sesión y me pareció algo bastante interesante por ahí una personita se puso en contacto conmigo y me dijo daniel cómo podría eliminar esa barra que se ve en la parte de arriba que dice curso android o el nombre de nuestra aplicación y que pues la verdad es que me estorba no quiero que se vea cómo la puedo eliminar bueno básicamente para poder eliminar esta pequeña esta pequeña barra lo que tenemos que hacer es meternos un poquito a las tripas de nuestra aplicación porque bueno porque esta barra si se dan cuenta aquí en el diseño no nos aparece pero esta barra la agrega android automáticamente y nosotros lo podemos modificar si si lo podemos modificar como bueno lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el archivo de estilos de nuestra aplicación que normalmente se encuentra dentro de la carpeta xml en este caso no me aparece aquí pero la podemos buscar ahora en este caso en xml no aparece pero vuelvo a repetir la podemos buscar ahora si ustedes están utilizando alguna versión más reciente de android como es mi caso ya no va a aparecer el archivo de estilos va a aparecer un archivo que se llama temas que básicamente es lo mismo estilos se convirtió en temas y lo único que tenemos que hacer es entrar a este ok si se dan cuenta aparecen dos uno que dice temas punto x ml y uno que dice temas punto x ml pero en este caso aparece como night bueno más adelante explicamos esto android tiene o bueno se los explico de volada android tiene una opción que cuando es un poco de noche tiende a cambiar el tema del dispositivo es decir se ve un poco más oscuro para no dañarnos la vista entonces aquí es donde se va a modificar esto entonces vamos nosotros al archivo temes punto x ml y lo que vamos a hacer es modificar lo siguiente en la parte de arriba aparece style y aparece name ya se dieron cuenta aparece aquí el nombre del tema tema punto curso android y aparece parent aquí me aparece teme punto material components dark night dark action bar si yo voy a temes punto x ml podría parecer que es el mismo archivo en este caso es exactamente lo mismo el mismo contenido pero en realidad está utilizando esta propiedad para otros elementos entonces eso no lo vamos a modificar va lo único que vamos a colocar es aquí donde dice day night colocarle en lugar de dar action bar action bar vamos a colocarle no action bar que no action bar así le vamos a dejar y si yo regreso al activity main aquí ya no me va de hecho aquí no se veía va vamos a ejecutar nuestra aplicación y vamos a esperar un poquito y como podemos observar ya no nos aparece nuestra barra en la parte de arriba ok si yo regreso vamos a regresar para acá voy a abrir temes punto x ml y ahora voy a abrir temes punto x ml de night vean como aquí si aparece el dar action bar y en el otro aparece no action bar quiere decir que cuando sea de noche si me va a mostrar la barra y cuando no sea de noche no me va a mostrar la barra ok esa es una una de las cosas que podemos hacer recuerden les puede aparecer el archivo de estilos o styles pero si son versiones más recientes de android estudio ya les va a aparecer temes el cual es mi caso bueno entonces así es como podemos eliminar la barra de navegación de la parte de arriba de nuestras aplicaciones y bueno pues con esto podemos modificar nuestros bueno pues nuestro acomodo de nuestra aplicación para que tenga un poquito más de espacio en la parte de arriba va bueno amigos si tienen alguna duda acerca de esto no se preocupen déjenme sus dudas aquí debajo en los comentarios o envíenme la a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau